Él no ganó con caja blanca, el que ganó. Sí, fue el que ganó. La caja blanca la tenías tú. Mírame, yo tenía caja blanca, pero fue el que ganó con tres blancos. No, fue. Sí, pero el que gana es el que sale. Pome el 30. Mejor después pome el 30. Agárrala. Es que no puedo parar. Es su satisimo. Se emocionó. No, no. El vivo. No, pero. La cámara lenta. La cámara lenta. La rompió. El que ganó. Rompeó así, a las dos Y la que hizo, la rompió. Vino a preparar. Espere, espere. ¿Tú crees que yo no sé esas cositas que digo por ahí? ¿Los conocimientos están aquí vengan? ¿Tú lo tienes? ¿O dímelo que me voy a ir en un? ¿De quiénes son mis familias? Lo único que yo no voy a pedir como yo y como ellos dos y como mi esposa y mis amigos y toda la gente que lo conoce a usted fue el dentro del país que lo queremos ver con salud Yo se lo agradezco eso a usted y a todos los que yo ¿Está me entiendo? A veces en la vida no podemos ser tercos cuando se trata de salud ¿Tú oyes? A partir de hoy yo lo que quiero es que usted diga sí No, pues yo digo sí Yo quiero tener salud gracias a todos ustedes y a Dios Júreselo ahí a todos nuestros seguidores Por lo tanto a él, a ellos y a todos nuestros seguidores de que usted cuando llegue el día de la cita porque hubo una cita que él no quiso ir ni matar Ya se acabó eso No, porque hay que hablar de claro a los seguidores y a algunos que dicen que no lo atendemos para que ellos también lo sepan No, él va a ir Él dejó vencer una cita Que tenía que irnos, fue Entonces, en estos días él fue para buscar otra cita pero fue tarde pero ya lo tienen allá lo tienen pendiente para llamarlo en cualquier momento para que él vaya a evaluarlo hacer una cita con el cirujano para hacerle después la operación que hay que hacerle Porque también hay seguidores que dicen ¿Y qué es lo que le pasa al viejo? Porque ellos nunca dicen nada No, mire los videos anteriores Pues si acaso usted está viendo esto mire los videos anteriores donde nosotros hemos dado declaraciones varias veces en cuanto a la salud del viejo porque lo que más no interesa a nosotros es la salud del viejo para seguirle brindando mucho más alegría ¿Qué me consta? Y como hay personas que todavía creen que lo traemos forzado para grabar No, él viene porque él quiere porque nosotros no lo forzamos porque sabemos las condiciones de la salud de él Muchas veces vamos a buscarlo para grabar y él dice que está precotado y le decimos No, porque él se ha ido cansando y no lo traemos o sea, no grabamos Dele fake testimonios y lo que estamos diciendo de mentira o de mentira ¿Sabes por qué? Pues ya te conocen yo le agradezco a usted de alta data o yo le agradezco a usted y a lo que están aquí por la salud mía y le agradezco a todos los seguidores de nosotros que se preocupan por mí yo voy a ir a la cita si Dios quiere lo que pasa es que me dijeron que era a la una y después me dijeron que era a la siete fue así fue así la vega lo siguiente sale Fui yo que gané Fui yo que gané No, fue él No, usted dijo quién ganó Fue con Cajablanca Fue con Cajablanca Fue con Cajablanca Sí, pero no es el que gana el que sale y poma el 30 Agárrala Agárrala Es que no puede parar 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 Se emocionó El vivo El vivo El vivo La rompió Es que gana Lucy rompió la silla Es que gana Es que gana La rompió vino a preparar Espérese 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 Fue con Cajablanca No, no, pongamos 30 Se me muera, licenci Yo no te pongo 30 No, lo voy a poner ahora Viego Viego Si yo no te pongo 30 Viego Viego Te voy a meter la regla enterita Viego 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 Mira, mire Mira, mire Directo Lo que no ventaja Mire Mire Dale 139 Y nosotros 127 127 no hay problema yo estoy preparado ni tu te puede incomodar cuando yo te ponga 30 yo lo pongo y acechándote usted nada más quiere que sea la tu quieres tu no sabes que tu te agachas y el dijo que salgan el que va adiós pues así la cosa estamos hablando demasiado es para que el público sepa el público sabe que hace su trampa es que la arregle para todo yo hago trampa yo hago trampa yo no lo puedo creer yo no puedo creer eso oye Ronnie con 30 con 30 nosotros pero que Ronnie lo pasó por que a 30 yo lo mando a notar apúntalo un saludo para Jason Anderson de donde? París, Francia especiales mi esposo habla ¿te le piste en inglés? sí para ir la juega vamos a ir grabando vamos a ir grabando vamos a ir solicitando ¿porque le estas nada mirando? hay problemas vaginales 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 hay estamos aquí en la vela y atacando que saliera espérate no la recoges ahora no habían 32 no habían 32 no habían 32 no habían 32 hay problemas no han 32 no han 32